Música Muy buenas mis amigos amigos, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Pokémon SoulSilver Rándolos Cazayoutubers Con lo que veis en el anterior episodio pasamos Canutas en Ciudad Arcoiris Contra Erika en su gimnasio con ese mutuo asesino Que casi nos mata a todo el equipo, pero nos mató a los dos Y nos salvó del pellejo por Azuwe Pero bueno, actuamos, tenemos a los dos nuevos compañeros, Alexacre y Bon Así que bueno, lo que vamos a hacer en este capítulo, primero es investigar Lo que hay, si encontramos, si hay cosas interesantes, esperar a alguien me dé algo de gratis Oh mira, ahí pon, dime cosas Vale, no tiene nada, vale Por eso digo que voy a estar en plan, solamente me interesa Lo que encuentre, y lo bueno que ya hay pociones y demás, muy chungo, eh Vale, claro, como se trasladaron, ya no está ¿Esto qué es? Hay una otra pegada, ya no trabajamos en la zona safari El parque compi, el parque compi, ¿qué es eso? Ah, mira, el parque compi, sí, el lugar está aquí Cuando mejor entrado demuestra sus técnicas para capturar Pokémon Eh, tú eres, eres Magnes, mi padre me ha hablado de ti Dice que eres muy bueno Que participaras en nuestro espectáculo de captura Eh, vaya, es una pena Captura Ah, es un concurso de capturar Pokémon Pero aquí no se puede capturar nada, que yo recuerde No Vale, pues gente, vamos directamente a ir al gimnasio Y así vamos a hacer una captura abajo Sí, venga Líder del gimnasio No creo quién era aquí Porque Coca se fue Vale, muro invisible Bueno Era más o menos el mismo Es verdad Esta tía Vamos a ver si lo hacemos de puta madre A ver si eres tú Mucho Sobra Yo soy la auténtica Lo he aceptado primero Dios Soy Sachijo Mira, voy con Meromot en primera Bueno, asunto La única inmitable La líder del gimnasio ya Y me he equivocado Sachijo Y empieza con Meromot Bien, gente Y tico Pokémon Vamos a empezar de puta madre Si pierdes con Meromot Shuntank Bueno, por tipo Debería resistir un poco Vamos a ver qué tal hace Vamos, Noelia Voy a nociva A mí me falló ¿Cómo voy a fallar eso? Vuela Voy a nociva A mí me falló Nada Me parece que si sigo así Va a ser un combate gracioso Vamos a volar No, me lo voy a matar Voy a sacar a Born Por tipo de guantara Venga, se estrella nuestro Born Vamos, falla Born Te elijo a ti Me voy a engañar Al ataque Criticazo Qué buena Born De puta madre lo ha hecho Seguimos los cuantos putos Noelia Bien Rápidas Vale, cuidado Vamos Vamos con Aresangre Vamos Aresangre Poderse rápidas Poder pasado Sofoco Dios, cuidado con Sofoco Poder pasado Oh, oh Vale Ahora Es verdad Gente, lo tengo chungo Mira Porque va a ser otro Sofoco No, lo ha cambiado Lucario Interesante Lanza llamas En tu cara Lucario Cae Cae Si señor Cayo Vale 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 Mantiene Vale, eso trabajo para Azue Bueno, hay gardina Y vamos allá Azue Venga Un trueno Venganza Venganza Dios Tiene que caer Cae Cae de un meko Bien Ya ha perdido otro Pokémon Rápidas Sabía yo Y a otro Sofoco Y a otro Sofoco No me riesgo Voy a sacar ya directamente A Garbina Vamos allá Surf Debuta madre Gente Bien Un montón de experiencia Y sube el level Bien Skorupi Skorupi Es el último Pokémon Vaya Parece que te lo devuelves Pues bueno Si me deseo bastante bien Mortisco Muerte de Ñaca Uy Una cosa se está poniendo fea Pero Si Muy fea Hasta luego Mortisco Ñaca Si señor Vencimos a Sachiho Al riesgo Tenemos otra medalla Gentry Que fuerte Si Te he vencido Vaya Has vencido a Koga Tomándose a mi papá Y gracias a ello Has llegado hasta aquí Eres muy fuerte Por eso he perdido Anda Toma esto Es la medalla alma Si señor Tenemos la medalla Alma Movimiento 84 Mejor Ah Las paredes Estas Vale Me hace una gracia esto Vale Tenemos nueva medalla Gente Vamos a ver Y tenemos zona Para capturar También podemos irnos Para la derecha Que Para ir al pueblo Fantasma Que hay apenas Para nadie Está alto Ya No Se Ahí Quieto Pero bueno Vamos a la ruta A capturar Pokémon Que me interesa Aquí Ruta 15 A ver Por favor Algo bueno Un buen Pokémon Por favor Y el Pokémon De la ruta 15 Es un Gigantina Que pena Tío Me han hecho Dos legendarios En dos estos Bueno a ver Ahora es Gigantina Lo mejor que Sorte Gigantinas Aquí Yo lo fliparía Wow Que no hay vuelta Cuidado Voy a volver a intentarlo Venga Y ahora es Otro gigantina Venga una más No No quería pelear No Tío No quería pelear Bueno venga Vamos a hacerlo rápido Esto Porque Ponte otro lado Hasta luego Ahí Soulrock Vamos Surf Ya está Esto es La cara Hasta luego Venga Venga A ver Por favor Que no se Un lapras Eso me gusta Gente Vamos para allá Un cor 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 Perfectísimo Venga Ultra Un cor 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 Este pokemon Me gusta Sinceramente Y como lo llamo A ver Vamos a ver Los nombres Este va a ser Que diga Tengo el nombre Alife O que Empieza con dos As Prefiero llamarle Con una Que tiene un buen Canal Alife Ahí va A la caja Dos Bien Ya Oh Un ninja Pero Voy a seguir Por aquí Gente Con cuidado Porque veo Que no hay retorno Por ese lado Menos mal Que tengo Que volar Oh Oh Me voy a salir Pero no puedo Porque ya Tuve uno No Un ripario Wow Un ripario Gente Cuidado La sangre Salmo Ahora Ahí va Y eso Sangre Vamos Vamos rapidico Gente Matki Rompe rocas Bien Metapod Salmo Otra vez Y salmo Otra vez Ya está Solucionado Este problema Ahora Cuidado Ruta 14 Gente Estoy tratando Entrar en la Visión de este Tío Cuidado Esos son combates Vale Muchos combates Veo yo aquí Suicum Otra vez Eusir Después de haber salido La pista Tanto tiempo Filsen Cier Bueno Pero debemos estar Más muebles Antes Suicum Al norte A un lugar Junto al agua En una zona Elevada Ahí es donde No tengo ni idea De donde se encuentra Ese lugar Por el momento Pero pienso ser Primero en descubrirlo No quiero combates Que no quiero Una zona de captura Y me lo he pasado Quiero evitar todo esto Porque si Voy a actuar No Vamos allá Va a caer Se lo van a cargar Bien Esto vamos rapidico Otro que quiere Los números de teléfono Macho Si es pensar Con los números de teléfono Más veces Voy a poner a board Dios Tendría que combatir Por huevo Esto lo va a cambiar Esto lo va a cambiar Te queda aquí Pero Gastrodome Ahí va Wow No he hecho nada A ver Que es nivel 65 Que es nivel 65 Ese gas ¿Cómo tiene nivel 65 Ese Pokémon? Para que me lo explique A ver Oh oh Vamos a ver ¿Has visto los niveles? ¿El nivel que me ha sacado ahí? Ha sido una burrada Cuidado Voy a ir con mucho cuidado Porque ahora mismo cualquier cosa Me puede pillar A ver ¿Cómo lo hacemos? Está el equipo totalmente tocado Me voy a arriesgar con un surf Para no coincidir Mira el combate Esto lo tengo que hacerlo ¿Un Weedle? Mira Vamos a hacer un atrapé rápido ¿Por qué volve? Coño No me lo esperaba Y a este lo voy a llamar ¿Cómo lo llamo? Que un guido No creo que lo entrene Porque ya perdió La mitad de los ataques Ya se mueve Venga lo voy a llamar Que acabo de verlo ahora mismo Acro Se llama Acro Ruta 12 Cuidado Me estoy jugando un huevo Al pescador A ver Que me dices tú La super caña Vale Esta zona La ruta 11 Vale Tengo que hacer Bien esta jugada Gente Si llego a la ciudad De Pobro Por la banda Y estoy haciendo No se como lo estoy haciendo Pero lo estoy logrando Gente Lo que quiero es llegar Para tenerlo marcado Y ya volver con calma Si señor Si Por la banda Vale gente Vamos a curar Ah lo bueno Que tengo zonas Para capturar Pokémon Y ahora me voy a ir Preparar Noelia Bueno que quede Capítulo Voy a intentar Que sea La medida Atrapar Pokémon Ruta 8 Nunca llegué A hacer esta ruta Que veo yo Pero espérate Hay uno para combatir Y después de susto Que ya me he metido Espérate Déjame una cosa Esto es Atorredario Amigo Ya verá Ya no sé Ya lo otro El fantasma El cementerio Venga Vamos a Por aquí Voy a trapar Aquí Y ya está Caña Buena Super caña Y picamos Pokémon De la ruta 12 Y es un Un nivel Del 40 Tío Que mal No sé No me gusta La idea Es que evolucionarlo No voy a sacar provecho Para nada O sea que hasta luego Me deshago de ese Eevee Lo siento mucho Pero es así Vamos por aquí A mi va a ver Cuidado no quiero un combate Venga Surf Hasta luego Bien Quiero ver esto Vale Combate Lo que no quería Vale 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 Bien Entra a túnel roca Ya Mira te rodea de agua Si es que Voy a hacer una cosa Creo que aquí me daban algo Que lo veo en un segundo Deje de expansión No obviamente Ya veo A ver cementerio Cómo está Si Ya han dejado Como un cementerio Totalmente No hay Pokémon Ni nada Por el estilo ¿Y este quién es? Casa Pokémon Voluntario De pueblo La banda Ah vale Para cuidar Y este Casa A ver La vea Vale Es que me ha dado la gana De capturar un Pokémon En serio Bueno pues mira Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado La verdad Vamos a dejarlo aquí Yo por mi cuenta Voy a entrenar Un poco a los Pokémon Contra estos Y poco más La verdad Y ahora que ya tengo acceso A esta zona Volando Ya puedo volver a Fusia E irnos nadando Hasta las Isla Isla Canera No Que es la siguiente Que lo quiero ir Pero La isla Remolín No Es que tiene otra Isla Espuma Isla Espuma Isla Espuma Queda La Blade Y Gery Si no me equivoco La cosa se pone interesante Pero bueno Vamos a ver lo que pasa En el próximo episodio Ahora intentaré Quitarme los entrenadores De las zonas Y a ver lo que pasa Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dadle más likes Compartid y demás Y nos vemos en el siguiente episodio Vuestro de 20 Entrenadores Pokémon Nos vemos Adiós Adiós Adiós